Presidente, encargados, señores y señoras asambleístas, queridos compañeros, ante la información que ha circulado el día de ayer y que afecta la imagen de la Asamblea Nacional, el CAL, en la reunión que hemos mantenido, hemos decidido abordar este tema y poner en conocimiento de todos ustedes una propuesta de resolución que fue justamente ya leída a través de la Secretaría y que ha circulado en sus curules electrónicas. En ese documento recogemos el sentir y el pensar de la mayoría de asambleístas con quienes hemos podido conversar y de manera especial, como Presidenta, representante legal y política de la Asamblea Nacional, estamos trabajando intensamente en busca de devolverle a la Asamblea la independencia y la legitimidad que esta institución así se merece. Por lo tanto, este tipo de información tiene que ser manejada con total rigurosidad y con los niveles de responsabilidad que el caso así lo amerita. Nos hemos comprometido a garantizar la total transparencia en el esclarecimiento de cada uno de los temas que sean denunciados de manera adecuada con los documentos de soporte y con las firmas de responsabilidad correspondientes y rechazamos una generalización de todos los miembros de la Asamblea en casos que deberán ser probados, registrados y denunciados de acuerdo al marco legal correspondiente. Por lo tanto, señores asambleístas, ponemos en su conocimiento esta resolución que queremos que sea aprobada y acogida por ustedes y obviamente ha sido conocida ya y tal vez me gustaría, señor Presidente, que den lectura a la parte resolutiva correspondiente a los puntos que el CAL el día de ayer abocó conocimiento y resolvió. Gracias. A usted, señora Presidenta.